No puede ser, ya ningún luchador me atiende, perdí poder, la verdad no sé, no sé a quién llamar. ¿Una agenda? La agenda del diablo. Me interesa. Equalizer. ¿Tiene teléfono? Lo voy a llamar. Qué grande, el alillo. Muy bien. Último bloque de lucha extrema. Ya en la soledad absoluta. Y en la compañía del Flot Dickinson salvajemente golpeado por el bombero, Stolo y Blackjacket no quiero. Última lucha por el campeonato. Y así lo vive, así lo siente el microestadio sudamericano y vos mediante la pantalla de QM. Mirá, 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 mirá. Combate por el título de campeón argentino. Señoras, señores. Aquí está el retador. Joe Frank, el American Ninja. El retador al título de campeón argentino de esta empresa. Uno de los luchadores con la técnica más depurada de todas las empresas. El de las mil y una historias con Tito el Abogado. Tiene que dejar la katana. Joe Frank, por favor. Es un elemento contundente, el cual no puede ingresar al cuadrilátero. El viejo a las siete se colgaba en la torneón. Me hacía gritar los pelos con aquella roja de acción. Preparando su habitual ingreso, Joe Frank, el American Ninja. Ahí está el retador. Va por la gloria, va por lo máximo. Va por el título de campeón argentino de lucha extrema. Y aquí aparece el actual campeón de esta empresa. Aquí está Basoca 13. El hombre de Caracas, Venezuela. El que posee un golpe de pulio demoledor. Luciendo el título de campeón argentino de lucha extrema, Basoca 13. Hoy, ante un difícil rival. Joe Frank, el American Ninja. Rodrigo García Rosendi muestra el título. Es lo que está en juego en este combate. El máximo galardón de esta empresa se pone en juego. Entre Joe Frank, el American Ninja. Y Basoca 13, el actual campeón. Muy bien. Muy bien. Movimientos precompetitivos. La señal de inicio de lucha. Ah, boy. Aparece el señor Interrupción. ¿Qué hace Tito Labogado? Buenas, hola. Hola Ninja, hola Bazooka. Esa es la lucha por el campeonato, ¿no? Ninja, todavía me debés el test psicológico. No, pero por un momento, un momento, un momento. No vengo por el test psicológico. Porque aparte hay varios luchadores que no lo pasaron. Vengo a traer un comunicado de las autoridades de lucha extrema respecto a este desafío, a esta lucha por el título. Sí, sí, tengo acá el comunicado. Un momento por favor, ¿dónde está el comunicado? ¿Qué comunicado? Ah, ah, acá está el comunicado. Ah, ahí está el comunicado. Gracias jefe. Bueno, acá está el comunicado. ¿Qué es esto? Es respecto a esta lucha. Va a haber un pequeño cambio de lucha por favor. Está fantástico, ha comunicado autoridades de lucha extrema, firmado por la máxima autoridad. Dicen que esta lucha es defensa. De bazooka 13. Es triple amenaza. Así es, triple amenaza va a ser esto. Pero no dice con quién. Y bueno, eso no lo decido yo. No sé con quién. Pero sí es triple amenaza y hay dos luchadores arriba del cuadrilátero. Bueno, esperemos a ver quién sale. No sé. Está el campeón y está Joe Frank American Ninja. Y el tercero es Equalizer. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Apareció Equalizer. Apareció Equalizer. El que estuvo un largo tiempo sin actividad. Y lo poco que hemos visto. Es un luchador de gran potencia. De lentos movimientos y golpes destructivos. Allí va Equalizer ingresando lentamente al cuadrilátero como es su costumbre. Al dar partícula del hombre que viste completamente de negro. Y ahí va Equalizer buscando energía en el público. Cuidado a los más chicos. Recordamos. Lucha triple amenaza por el campeonato. De lucha extrema. Pon en juego el título una vez más Basoca 13. En este caso, a Joe Frank American Ninja y al mismísimo Equalizer. Un ratificado a él. David Pag. Is from the bathroom. Del partido. economic change. Selena. Y ha concertado el público del Microestadio Sudamericano. Imagínense lo que representa Equalizer, que el público se pone del lado de Basocca 13 y también de Showcrank en América Ninja. Combate triple amenaza, reitero, por el Campeonato Argentino de Lucha Extrema. ¿Qué es lo que hace Equalizer, por favor? Ingresa en cuadrilátero, señora. Hay una lucha de campeonato por desarrollarse. Y ahí está. Y ahí está. Por fin, sobre el cuadrilátero, Equalizer. Se lo ve algo inquieto a Showcrank en América Ninja, cómodamente recostado en una de las esquinas, el campeón actual. Basocca 13. Y ahora sí, la campana de inicio, combate triple amenaza. que deparará esta lucha. El ninja quiere aliarse con Equalizer. Esquiva la temida garra. Comienza el ninja golpeando a Basocca 13, que es el que tiene. Lo que a fin de cuentas busca el título de campeón argentino. Primeros golpes del ninja, todo en rapidez. Ahí está el codo de Equalizer. Y me parece que ya hay. Una alianza implícita entre los que visten de negro. Showcrank en América Ninja y Equalizer. Muy resentido, campeón actual en lucha extrema. Está resentido en su homo, un izquierdo. Doble golpe de hacha de Equalizer. Sigue golpeando. Esta vez sobre la pierna derecha de Basocca 13. Prepara la garra. Lo toma de la cabeza. Sigue trabajando con esos golpes de hacha igualizer. Es la primera vez que veo al campeón sentir tanto un castigo. Siente el golpe en las piernas. Fuerza descomunal. Y el de giro. Y la patada al medio del pecho del ninja. La pasa mal, Basocca 13. La pasa mal, el campeón. Sigue con los golpes de hacha igualizer. Espectador de lujo el ninja. Y le mete un caudazo a Equalizer. Lo ataca, traiciona el ninja. Rompe la alianza. Y está sorprendido. Equalizer. Fijola. Miren, Joe Frank, el American Ninja. Momento que debe aprovechar a Basocca 13 para recuperarse. Equalizer. Ahí va Equalizer. Ahí va Equalizer. Sigue golpeando. No ha arrojado un solo golpe por ahora el actual campeón. Equalizer. Busca la presión en el hombro. Equalizer. 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 Que recibe. Sigue golpeando Equalizer. Me encantaría saber quién dio la orden y dispuso que Equalizer esté en esta lucha por campeonato. Comienza a limpiar el ring Equalizer. Afuera el ninja. No reacciona Basocca 13. Y nuevamente va Equalizer hacia el campeón. Sigue castigando. Se viene la garra. Frena Basocca. Descarga con potencia. Parece no hacerle daño. Erra el golpe. No patea el ninja. Se hace lenta la lucha. Quería ir abajo con una lanza Basocca 13. Se viene. Al vice campeón. Espectador del lujo Joe Frank en la American Ninja que no ingresa. No quiere actividad. Está esperando el movimiento de atacar Joe Frank. No ha tirado un golpe. Basocca 13. Ha recibido durante toda la lucha y ahí va el ninja patada al pecho. Cae Equalizer. Hacia el esquinero. Ahí va Basocca campeón. Al piso. Gran movimiento del ninja. Ahí está el tornillo con codazo. Desconocido Basocca 13. El tornillo con codazo del ninja marca registrado de la caja. Equalizer sobre uno de los esquineros. Siguiendo atentamente el combate. Lo levanta lentamente. Lo levanta lentamente. Lo levanta lentamente. Lo levanta lentamente. Joe Frank Cavazocca. Que comienza a responder con golpes de puño. Salta el ninja. Y ahí lo pone contra el pecho y el estómago de Equalizer. Que sigue en el esquinero. El lazo de campeón a la escuelta de 1, 2. No llega a 3 para mí. Era para 3 García Rosendi. Baje a Equalizer y queda atendido el campeón. Un tremendo golpe. No barren la pierna. Equalizer. No reacciona el ninja desconocido. El campeón Basocca 13. El tremendo triple amenaza. Recordemos que está en juego. En el título de campeón argentino de lucha extrema. Busca la presión. Contra la son Equalizer. Aprovecha el ninja para golpear. Entra el ring. Ahí está una 6'19. Qué impacta de seno en el rostro. De Basocca 13. Ese. Reitero el concepto de conocido campeón por ahora. Equalizer. Buscando Basocca. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Una y otra vez los golpes de hacha que se reiteran. Un saludo. 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 Gran poderío de equalizer, lo sufre la American Mission en este momento, ahí lo carga equalizer, se va recuperando Basocca 13, al piso, la patada de Basocca 13 que hace impacto pero no efecto del cuerpo de equalizer Ahí está la bomba de equalizer Golpea Basocca con potencia Ahí está el equalizer descargando su poder Frente a Basocca 13 ¿Qué va a hacer equalizer? Ahí está la garra, la toma de cuello Se va a estremecer, Reen Contra la esquina Gran movimiento de Joe Franklin, American Mission con Azula de equalizer Parece que la alianza entre el ninja y equalizer vuelve Sufre campeón Sufre Basocca 13 Busca la estrangulación equalizer Está mermando la fuerza de campeón Hay olor a final Presión en el cráneo Utiliza toda su fuerza descomunal En los parietales de Basocca 13 Busca refugio en la soga, lo saca el ninja Vuelve la soga Vuelve la soga Vuelve la soga Otra vez equalizer dominando a Basocca 13 Contra el esquinero Al piso 1, 2, 3, 3, 3, 3 Equalizer es el campeón Equalizer es el campeón No lo puedo entender Lucha extrema tiene un nuevo campeón Y se llama Equalizer En un combate extraño Ahora el ninja Con el título En la mano Se niega Equalizer A que le levanten El brazo de señal de victoria Ahora Equalizer va contra Rodrigo García Resendi Raro comportamiento el de este luchador Le entrega el título al ninja Y ahora sí Oficialmente ese campeón Equalizer Levanta el título bien en alto Y luego de un largo reinado Que comenzó en la temporada anterior Esta es la imagen del campeón de lucha extrema Equalizer 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 Señoras y señores, aquí termina esta fecha de lucha extrema con un nuevo campeón, Equalizer, en una actitud muy sospechosa. Joe Franklin, American Ninja, no se recupera Basoka 13 y nos reencontramos el próximo domingo a las 14, con más lucha extrema que tiene el nuevo campeón. Hasta la próxima. ¿Qué hiciste Tito? Te voy a matar, te voy a matar. Te estoy llamando toda la semana para explicarte. ¿Qué te voy a matar? Te voy a llamar el servo de traje para matarnos a Joe Franklin, algo que vos tendrías que haber hecho hace rato. ¿Vos me traicionaste? No, escuchame. ¿Vos me traicionaste? No, no, no. Te voy a matar. No, escuchame, mira, en vez de pelearlo, vamos a tranquilizarnos y vamos a juntarnos y vamos a destruir Equalizer. Yo te voy a hacer una sola cosa, quiero títulos de otro, ¿no? Para la semana que viene, arreglalo, arreglalo porque te mato. Mato. Viva la lucha argentina, viva la lucha argentina, viva la lucha argentina. Viva la lucha argentina, 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 viva la lucha argentina. La lucha aquí está Viva, viva